¡Oye! ¿Esa no es Dasha? ¡Exacto, chicas! ¡Esa de allí es Pumny! ¡Una versión digital de Dasha! ¡Estoy hasta las narices del mundo digital y del asombrosa caca de circo este! ¡Pues Mimi! ¡Ni se te ocurra mirar a Pumny! ¡Ahora está embarazada! ¡Qué triste estoy! ¿Ya? ¡No puedo parar de llorar, Mimi! ¿Y tú te acuerdas de por qué estamos llorando? ¡Está... ¡Ah, ya sé! ¡Estamos llorando porque la gente no deja su like y no se suscribe al canal, Mimi! ¡No me digas qué tristeza! ¡Chicas! ¿Realmente estáis llorando porque a Dasha la ha capturado la abstracción malvada de las hombres o circo digital? ¡Estoy malvada de las mujeres! ¡Estoy malvada de las mujeres! ¡Pobre Dasha! ¡Se sacrificó por las otras! ¡No es justo que le pases a Dasha por tener el culo tan gordo! ¡Oye! ¡Que aún no se escucho desde aquí dentro! ¡No, no! ¡Espera! ¡Para de llorar de una vez! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Qué pasa, Mimi? ¡Deja que llore por el culo gordo de Dasha todo lo que te quiera! ¡Cállate y escucha! ¡Mira lo gigante que se hace la abstracción mientras lloramos y estamos tristes! ¡Tengo la sospecha que esta criatura se alimenta de la negatividad! ¡Y mientras más tristes estemos, más grande se hará! ¿Quieres decir que ahora nos tenemos que poner a contarle chistes y así le irá a la Dasha? ¡Exacto, Nunu! ¡Exacto! ¿Cuál es el pez que huele mucho? ¡El pez pozo! Un nerezo va por el desierto y se encuentra a un cactus y le dice... ¡Hola, mamá! ¡No, por favor! ¡Que alguien les haga caer! ¡Esto es un barco que se acerca al muelle y... ¡Revota! ¡No puedo más! ¡Sí, Mimi! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado! ¡Oye! ¡Esa no es Dasha! ¡Exacto, chicas! ¡Esa de allí es Pumny! ¡Una versión digital de Dasha! ¡Estoy hasta las narices del mundo digital y del asombrosa caca de circo este! ¡Pues Mimi! ¡Ni se te ocurra mirar a Pumny! ¡Ahora está embarazada! ¡¿Cómo? ¡Genial, no! ¡Tendréis que cuidar de ella durante las próximas 24 horas! ¡O si no, las abstracciones que hay en su interior convertirán el planeta en un circo digital gigantesco! ¡Ah! ¡Pensaba que sería algo más grave! Mimi, si convierten el planeta en un mundo digital... ¡Toda la comida será digital! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Han pasado dos horas y Pumny no tiene cara de pasarlo demasiado bien! Creo que si no la entretenemos un poco del aburrimiento, se convertirá en una abstracción... ¡Ya sé, Nunu! ¿Por qué no le tocamos un poco de música para que se relaje? ¡Muy buena idea, Mimi! Dicen que la música va muy bien para las embarazadas... ¡Empezaré yo con algo! ¡Tranquilito! ¡Viva el rocan roya! ¡Veo que no está funcionando! ¡Anda! ¡Déjame a mí! ¡Pumny necesita delicadeza! ¡Y en eso los gatos somos los mejores! Una eternidad más tarde Vaya, pues parece que después de cinco horas de música clásica Con mí no está mucho mejor Esto lo arreglo yo cantándole una canción ¡Sí! ¡Hemos conseguido que se quede dormidita! Mimi, se ha desmayado del sufrimiento Pues no te preocupes, la enfermera Mimi ya está aquí Veamos cómo están los bebés de Pompny ¡Vaya! ¡Pero qué pequeños y bonitos son! ¡Pero que son monstruos dispuestos a salir y a devorar toda nuestra realidad! Eso es porque tiene mucha hambre, Nunu Pero si le damos la suficiente comida, puede que se vuelvan buenos, ¿no? Bueno, yo no lo tengo tan claro Pero aunque fuera así, ellos comen comida digital de su mundo Y para poder conseguirla, tendríamos que ir al asombroso circo digital y entrar dentro ¡No te preocupes, Nunu! ¡Yo iré a por la comida! ¡Deseame suerte! ¡Pero Mimi! ¡No seas tonta! ¡No! ¡No! ¡Por qué los perros son tan tontis! ¡Perfecto! ¡Mi plan va como esperaba! Mimi ahora está en el asombroso circo digital buscando la comida digital Pero lo que no sabe es que si no se da prisa, se quedará encerrada para siempre ¿Qué pasará con la pobre Mimi? ¿Logrará encontrar la comida digital y volver a su mundo? ¿Y el embarazo de Pompny? ¿Lograrán salvar al mundo de las abstracciones digitales? Continuará ¡Suscríbete al canal!